Hola, ¿qué tal? Yo soy licenciado Eduardo Romero Angulo, tu abogado de confianza. A nombre de Canal 10 y todo el equipo de profesionales que hacemos posible la misión de este espacio, te damos la más cordial bienvenida a tu programa Espacio Jurídico. Es un placer para nosotros que usted conozca correctamente cuál es nuestra dinámica. Únicamente se tienen que comunicar a los teléfonos que le van a aparecer en su pantalla, especialmente el 843-6500, extensiones 101 y 102. Recuerde que su llamada puede ser anónima. Únicamente platíquenos en qué consiste esa duda jurídica que usted tiene y con mucho gusto nosotros le vamos a dar una asesoría o bien una orientación para que usted se encuentre muy bien informado para la toma de sus decisiones. Así mismo, si usted nos quiere enviar a través de los medios electrónicos por el correo, pues bueno, nos puede escribir al correo espaciojurídico arroba tucanal10.com. Recuerde que esta herramienta usted la puede utilizar y nos puede platicar en qué consiste esa duda jurídica que usted tiene y con mucho gusto nosotros también a través de la misma vía le vamos a enviar la asesoría que nos está solicitando. Y en caso que usted esté interesado en que le platiquemos en uno de nuestros programas en vivo, por supuesto, esa asesoría que nos solicita a través del correo, con mucho gusto también pónganos la fecha en la cual usted va a estar muy pendientes en su televisor para que nosotros podamos platicar y así mismo también interactuar a través de el teléfono. Bien, quiero darle un saludo a toda la gente, por supuesto, que nos ve en el estado de Yucatán, en el estado de Campeche, aquí en el estado de Quintana Roo, y la gente que nos ve a través de los medios electrónicos por la página www.tucanal10.com. Recuerde que si usted ya está saliendo de casa, de la oficina, o bien está en algún lugar en específico y usted quiere ver la programación de Canal 10, entra a la página que le acabo de comentar y usted ahí va a poder sintonizar y, por supuesto, ver todos los programas que se transmiten aquí en Canal 10. Bien, vamos a platicar de un tema, por supuesto, de prevención el día de hoy, ya que estamos, pues bueno, comenzando el año, siempre es bueno para nosotros el conocer nuestras bases, efectivamente, con los cuales pues vamos a tratar de mejorar este año. Sin embargo, igual con esto vamos a estar dándole la asesoría a diversas personas que nos han escrito sobre el tema de la familia. Qué importante es el conocer el tema de la familia, desde el punto de vista preventivo para poder seguir desarrollándonos todos, obviamente, en conjunto, de la mejor forma posible y evitando tener problemáticas y, por supuesto, sí, estar regulados como debe de ser y poder estar actuando conforme a derecho. La familia es un término que, desde el punto de vista jurídico, se determina como un ente, o sea, es una situación que ocurre en la vida cotidiana. El hecho de que la gente pueda llevar a cabo, cuente con un derecho para poder procrear una familia y desde el punto de vista natural que viene siendo el hecho de que un hombre y una mujer puedan igual procrear vida, entonces, derivado de esta situación y el ser una, en este, desde el punto de vista, ser un ente natural que se va conformando toda vez que tanto el hombre como la mujer y hoy en día hay que, en este caso, también aceptar que se ha reformado, ha evolucionado también el derecho desde el punto de vista de la familia y ya no es únicamente igual el hombre y la mujer, sino también es el mismo sexo, en este caso, hablando tanto de hombres y de mujeres, también ya cuentan con ese derecho para poder crear una familia. Entonces, bien, desde el punto de vista de que el concepto de familia es una situación humana de necesidades, entonces se tuvo que regular y cuando hablamos regular, hablamos desde el punto de vista de cómo crear esos derechos y esas obligaciones entre las personas y así mismo, entre esas mismas personas, cómo se tienen que desempeñar ante la sociedad, ya que se menciona que la familia es la base de la sociedad, por lo tanto, al ser la base de la sociedad, se tiene que manejar un buen, una buena relación entre los que conforman una familia y, por supuesto, ese buen comportamiento debe ser reflejado ante la sociedad. Entonces, si bien el derecho ha evolucionado, como le he comentado, en donde se mencionan ciertas situaciones de vida que tienen que ser reguladas, esta familia tiene derecho, obviamente, de poder establecer ese vínculo, también tiene derecho para poder, para que ese vínculo lo puedan constituir en un domicilio, aparte, también tienen derecho de poder crear, obviamente, un apellido. Recuerden que hoy en día, pues bueno, las familias se conocen por el apellido paterno y el apellido materno, con eso se hace, obviamente, el proyecto de un nombre, obviamente, para una familia en específico. Los hijos tienen, obviamente, igual ese derecho de contar con un nombre, al momento de nacer, entonces ese nombre igual se va a ir manejando, ya que los padres escogen el nombre y, por supuesto, le asignan sus apellidos. Pero también se ha llevado a cabo reformas en diversos estados en donde se puede hacer una variante con los apellidos de la familia. Vámonos a un corte comercial y regresamos con más aquí en su programa Espacio Jurídico. Fuego Cruzado Un programa de debate y opinión que presenta las cosas como son donde se confrontan opiniones y se defienden posturas Fuego Cruzado es controversia política, económica y social Nada escapa al carácter incisivo de Emilia Arellano que descubre las verdaderas intenciones del poder Fuego Cruzado Donde tarde o temprano todos somos protagonistas Todos los viernes, 22 horas Visita el sitio oficial de tu canal 10 y las noticias en el periódico digital No te pierdas de lunes a viernes en punto de las 4 de la tarde Totalmente en vivo Notivisión Deportes Con toda la información deportiva tanto del plano amateur como del profesional del sureste mexicano con Martín Chi y Nayeli Rojas a través de la señal de Canal 10 Ya estamos de vuelta aquí en su programa Espacio Jurídico Le recuerdo el teléfono en el estudio 843-6500 Extensiones 101 y 102 Gracias por sus llamadas y por supuesto interactuar con nosotros aquí en su programa Espacio Jurídico Bien, continuamos platicando sobre la familia ya que se me hace muy importante y que la gente pues después de que ya pasó el año 2014 y por supuesto empiezan a ser este nuevo 2015 y la gente pues bueno tiene sus propósitos de ser mejor persona por supuesto cada propósito que alguien obviamente pensó al momento de comerse sus uvas al estar con su familia celebrando la terminación de un año y luego comenzando otro pues bueno siempre buscamos algo mejor siempre tratamos de ser mejor persona no tanto el hecho de tener cosas mejores sino personalmente desde el punto de vista del conocimiento desde el punto de vista del sentimiento desde el punto de vista igual obviamente de la honestidad de cómo soy como persona pues bueno ahí siempre estamos tratando de buscar obviamente nuestros mejores propósitos para el siguiente año y dentro de estos propósitos por supuesto es por eso es que le platico este tema tan importante que viene siendo la familia para que usted siga reforzando esos propósitos que ya tiene como metas para este 2015 y bien les decía la familia al ser obviamente la base de la sociedad cuenta con diversos derechos tiene una infinidad de derechos la familia y entre ellos estaba platicando que la equidad de género se ha estado ha estado entrando poco a poco no solamente en la familia sino también desde el punto de vista del área laboral pero quiero dar a entender que desde el punto de vista familiar pues bueno la costumbre era que cuando se tenían los hijos que se procreaban por supuesto dentro de una familia pues el apellido que se utilizaba primero es el apellido paterno posteriormente se utiliza el apellido materno entonces con esto ya se había creado obviamente los apellidos con los cuales iba a estar representando en este caso el menor ya a una familia lo mismo sucedía desde el punto de vista de que el matrimonio pues bueno la familia se llama con el apellido paterno y con el apellido materno y así es el nombre de la familia hoy en día con la finalidad de la evolución legislativa en este caso la evolución obviamente del derecho el hecho de poder tener ese consenso ciudadano en donde la gente pues bueno hace su hace en este caso sus manifestaciones en diversos escenarios con la finalidad de poder ir mejorando obviamente esas leyes que no regulan porque recuerden que les comenté que la familia al ser una necesidad humana se tiene que regular y al regularse obviamente con esto buscamos que sea lo mejor posible el desempeño de cada integrante de la familia entonces la equidad de género ha permitido hoy en día y se comenzó esta reforma por supuesto igual en el centro del país en donde al segundo hijo que procrea una familia se le puede poner una variante diferente a la que viene siendo la costumbre que se tenía anteriormente ¿qué quiere decir? pues bueno que el apellido materno para el segundo hijo va a poder ser el apellido primero y posteriormente como segundo apellido se pondría obviamente el apellido paterno en algunas situaciones se podría llegar a pensar que se podría romper ahí un árbol genealógico desde el punto de vista de los apellidos más no desde el punto de vista sanguíneo lo sanguíneo por supuesto no se va a poder romper nunca pero desde el punto de vista de la modificación en el tipo obviamente del lugar en donde se va a colocar el apellido para el hijo pues bueno se podría llegar a malentender entonces esta situación se ha prestado con la finalidad pues bueno de también darle su lugar en este caso al apellido materno con la finalidad obviamente de seguir respetando esa equidad de género otra situación que maneja la familia que es muy importante y que para mí es de los temas primordiales que debe de estar cuidando por supuesto es el hecho del conocimiento del tipo de violencia familiar que se puede llegar a dar y en estas situaciones es bueno que usted tenga el conocimiento que cuando hablamos de violencia familiar no es únicamente el hecho de las lesiones de las agresiones físicas anteriormente hablo hace 10 15 20 años pues bueno normalmente cuando se escuchaba un término de violencia familiar que era muy vago todavía no estaba tan legislado pues bueno se le conocía que habían golpes había agresión física hoy en día no hay que tener cuidado hay que conocer nuestras leyes ya que eso nos va a permitir a nosotros desempeñarnos de forma lícita y no ilícita ya que la violencia familiar no únicamente viene desde el punto de vista de la agresión física sino también viene de una agresión psicológica también viene desde el punto de vista de una agresión obviamente económica vamos a entrar primero con estos dos la psicológica desde qué punto de vista bueno si por alguna cuestión tiene una prepotencia una de las partes obviamente que forman la familia no solamente hablo del papá y la mamá sino también los hijos recuerden que también los hijos ellos también pueden estar llevando a cabo algún tipo de violencia obviamente familiar en donde estén sometiendo en donde estén siempre hablándole de forma grosera a los padres de familia pero bueno normalmente esta situación viene regulada específicamente y está reforzado obviamente en la situación de los cónyuges o bien los concubinos en donde por alguna situación vamos a pensar de que el escenario es en donde la madre o el padre de familia se encarga obviamente de los trabajos del hogar y derivado de esa situación la otra parte que se encarga de realizar los trabajos para poder adquirir esa economía entonces empiece derivado no estoy hablando del económico voy a hablar obviamente del psicológico esa persona le empiece a decir empieza a sobajarlo empieza a decirle que no sirve para nada que por eso nada más se encuentra en la casa que no cuida bien a los hijos que no cocina bien que no limpia bien la casa cuestiones de ese tipo en lugar de mencionarle lo contrario gracias a que te encuentras tú dándole el cuidado a la casa por eso es que tenemos el mejor hogar posible gracias a que cocinas es que podemos comer en familia es muy diferente obviamente este tipo de comentarios hacia un integrante de la familia a que nada más sean reclamos o bien palabras que le van a estar afectando psicológicamente esta persona que se encarga del cuidado de la familia pues con ese tipo de agresión psicológica obviamente va a estar pensando que no sirve para nada que en verdad no sabe hacer bien las cosas que no puede lograr obviamente alcanzar metas fuera de lo que viene siendo nada más el cuidado del hogar a que hablo de las metas hablo del hecho de querer superarse también uno mismo para poder ayudar a la familia a superarse vamos un corte comercial y regresamos con más aquí en su programa Espacio Jurídico Get Down Get Down Get Down Conoce y descarga la aplicación de Canal 10 en tu smartphone. Conoce y descarga la aplicación de Canal 10 en tu smartphone. Las noticias más importantes de la península son llevadas por el equipo de camarógrafos y reporteros de Canal 10 que trabajan siempre para mantener informado de los acontecimientos con enlaces en vivo a las ciudades más importantes de la península. Notivisión, Noticiero Peninsular. Noticiero Peninsular. Noticiero Peninsular. Noticiero Peninsular. Ya estamos de vuelta aquí en su programa Espacio Jurídico. El correo que nosotros estamos utilizando es espaciojurídico arroba tu canal 10 punto com. A través de esa herramienta usted nos puede enviar su duda jurídica y por supuesto nosotros le vamos a contestar a través de la misma vía. Bien, seguimos platicando para toda la gente que apenas está sintonizando sobre el tema de la familia. Para que usted pueda hacer una retrospectiva de hoy en adelante durante los 365 días del año y vea que, pues bueno, somos parte de una familia. Entonces, en esta situación hay que siempre actuar de la mejor forma posible y por supuesto siempre apegado a lo que las leyes nos manifiestan. Les decía, tanto a nivel internacional como a nivel nacional, pues bueno, la familia al ser un núcleo que es base de la sociedad, pues bueno, este núcleo tiene que reconocer cada actividad de cada uno de sus integrantes. Por eso es que estábamos platicando ahorita un poquito de los diversos tipos de violencia y hay otros. Hay otros y por supuesto más adelante en otros programas vamos a estar invitando a gente obviamente especializada, tanto psicólogos como doctores y por supuesto también juristas, que nos van a estar hablando un poquito más profundo sobre estos temas, obviamente que no únicamente se litigan ante un tribunal, sino que también siempre al ser una cuestión de todos los días del diario hay que saber lidiar con esto y por supuesto siempre buscar el lado positivo. Entonces, les comentaba, cada persona debe de conocer cuáles, quiénes son sus integrantes y por supuesto cuál es el desempeño de cada uno, ya que cada uno de ellos cuenta con derechos y obligaciones y por supuesto al todos estar cumpliendo con sus derechos y por supuesto también con sus obligaciones, no va a haber ninguna situación que deba de preocuparse dentro de la familia, sino que las situaciones normales de vida, hablo normales de vida, a lo mejor algún tipo de enfermedad que se esté pasando por la familia en ese momento o bien alguna problemática externa, pero que sí afecta obviamente el fallecimiento de algún familiar, una cuestión de ese tipo que no está dentro del núcleo primordial que hablo, que son el padre, madre e hijos, ¿no? Entonces, esas situaciones también se van a tener que lidiar, sin embargo, lo que importa es el desempeño que debe de tener cada uno de los integrantes del núcleo principal familiar. Entonces, les decía que la persona que está adquiriendo esa economía se sienta superior a los demás integrantes de la familia y empiece a atacarlos de esa forma psicológica, diciéndoles obviamente lo que no le debería de decir y lo que las personas por supuesto deben de evitar, sino al contrario, hay que buscar otra forma, ya que el atacar desde ese punto de vista nos puede llevar a situaciones negativas, como puede ser un abandono de hogar, independientemente de que el cónyuge o la cónyuge concubino o concubina tengan la verdad y que en este caso son víctimas de una situación de otra persona, pues bueno, esto los puede orillar a hacer actos ilícitos y hasta cierto punto también hasta delictivos. Hablamos del punto de vista de esta violencia familiar psicológica en donde un hombre o una mujer que ejerce este tipo de violencia podría llegar a decir, bueno, no la estoy agrediendo físicamente por lo que no hay un rastro, no hay una huella, obviamente que yo esté dejando para que me pueda llegar a demandar. Entonces, si no existe esta situación, podría llegar la persona a pensar de una forma negativa, ilícita y entonces abandonar el hogar con la finalidad de que ya no le sigan atacando de forma verbal, de esa forma tan agresiva. Y entonces, esta persona que a lo mejor tenía una acción para ejercer en contra, obviamente, del victimario, pues bueno, no, en este caso no, sino que ahora esta persona, quien era la víctima, entonces ya está llevando a cabo esos ilícitos. Y si hay hijos en la familia y se los lleva, pues bueno, ya está llevando a cabo ahora también delitos. Entonces, lo que tenemos que evitar desde el punto de vista es el hecho de agredir a la gente desde cualquier punto de vista de violencia que pueda existir, obviamente, dentro de la familia. Y por supuesto, lo que sí debemos de hacer es darnos un tiempo día con día para conocer sobre nuestras leyes que nos van a ayudar a saber cómo tomar decisiones. Entonces, les vuelvo a comentar desde el punto de vista ahora de la violencia económica, esta misma persona, quien es el que se encarga de obtener el recurso para poder cumplir con las necesidades, porque recuerden que el tema de la familia tiene sus integrantes y uno de los integrantes tiene como obligación el buscar, obviamente, el sustento económico para satisfacer necesidades, obviamente, primordiales de la familia. Cuando hablamos de necesidades primordiales, hablamos de alimento, hablamos de un techo, obviamente, para poder resguardarse. Hablamos, por supuesto, también que si existen hijos, la forma de poder llevar a los hijos, ya sea una escuela pública o privada, pero sí tener el medio para poder también llevarlos en caso de que sea complicado y no contar con una escuela cerca en donde podamos ir caminando, pero sí tenemos que necesitar también los zapatos, la ropa, todo lo necesario, los útiles, obviamente, escolares, todo lo necesario para que los hijos puedan acudir, obviamente, y hacer valer tanto su derecho y su obligación y nosotros como padres también cumplir con nuestras obligaciones. En este caso, la violencia económica, desde el punto de vista, nos viene a dar cuando la persona que adquiere o que cuenta con la obligación de obtener los recursos económicos, los empieza a limitar, pero de una forma tan agresiva que se puede llegar a entender que prácticamente no quiere cumplir con esas obligaciones. Estamos hablando de que si lo normal que un nutriólogo, un profesional en nutrición nos puede decir es que mínimo son tres comidas al día, máximo deben ser cinco comidas al día, dependiendo el tipo de persona, obviamente, y la actividad que ejerza, pero normalmente una buena alimentación, los profesionales recomiendan que deben ser cinco alimentos al día con ciertas porciones específicamente, les vuelvo a repetir, dependiendo como sea la fisionomía, obviamente, y el metabolismo de cada persona. Mínimo aquí en este caso, o en este ejemplo, tienen que ser tres comidas. Y en el caso del padre o la madre, que es quien lleva el sustento y que solamente quiere dar uno, sabiendo que cuenta todavía con el recurso económico para poder brindarle los otros dos alimentos a la familia, desde ese punto de vista ya lo está ejerciendo. Desde el punto de vista también en donde, que no quiera pagar algún servicio, obviamente, público, como puede ser el servicio de distribución de agua, el agua potable sabemos que es muy indispensable, desde el punto de vista de la higiene, hasta el punto de vista, obviamente, de la salud, obviamente, desde el punto de vista de ingerir agua. Entonces, el hecho de no querer darles este tipo de servicio, sabiendo que se puede dar y que, por supuesto, que tampoco, obviamente, no quiere gastar el dinero, también está ejerciendo esa violencia. Entonces, tenemos que tener el conocimiento de qué y cómo nos podemos nosotros desempeñar dentro de un núcleo familiar para no llevar a cabo actos ilícitos ni actos delictivos. Se los dejo como retrospectiva. Espero que para la gente, por supuesto, del Estado de Yucatán les haya servido un poco esta plática sobre la familia, ya que nos estaban solicitando que hablemos una retrospectiva para todos ustedes. Esto fue todo por el día de hoy. Les recuerdo, mi nombre es Eduardo Romero Angulo. Soy tu abogado de confianza y los invito a que nos sigan sintonizando lunes, miércoles y viernes a partir de las 9 de la mañana aquí por Canal 10, la televisión que va contigo. Mucho éxito y hasta luego. Gracias. 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 Gracias.